Un saludo para cada uno de ustedes en sus familias. Siempre mi oración diaria por ustedes, mi bendición constante. Vamos a reflexionar un poco sobre la Eucaristía, que es el centro y culmen de nuestra vida cristiana. En la vida familiar y en la vida personal, es muy importante alimentarse espiritualmente y lo hacemos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de encierro lo hemos hecho espiritualmente. Con las Eucaristías, a las que asisten algún grupo de personas, también lo hace sacramentalmente. Pero de una u otra manera, a causa de la pandemia, es la presencia de Dios en nuestras familias. Una gracia muy grande que nos anima, que nos alimenta y que nos fortalece para vivir perdonados, reconciliados y en paz. Le decimos al Señor, quédate con nosotros, Señor. Como le dijeron los discípulos de Maús, y Él se ha quedado en la Eucaristía para ser alimento espiritual, pero también el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, es decir, viático para llegar al cielo. La Eucaristía, entonces, es el centro y culmen de nuestra vida cristiana. Valoremos mucho en familia la Eucaristía, sobre todo los domingos. Si no podemos salir, la seguimos por los medios de comunicación y nos da fuerza, nos da aliento para una semana de familia, de trabajo, de estudio, en la presencia y en la gracia del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.